Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi hogar. En el día de hoy estoy contenta dándole las gracias a Dios y también a cada uno de ustedes por estar ahí siempre en cada video apoyándome. Gracias de todo corazón. En el día de hoy vamos a estar decorando la sala. Vamos a estar poniendo un hermoso color que a mí me encanta bastante. Bueno, es una combinación del rosado. Ya como yo les había dicho a ustedes que el rosado es uno de mis colores favoritos. Me gusta mucho el rosado, pero en esta ocasión vamos a estar combinándolo con un morado lila. Ese tono lila que también es un color suave, agradable y hermoso también. Vamos a estar haciendo esa combinación del rosado con el lila. Ya quité el color que tenía anteriormente. Yo tenía el azul con amarillo. Ese azul suave con amarillo. Así como pueden observar ese color que tenía anteriormente. Bueno, pues ya sin más nada que decir. Vamos a comenzar con la decoración del día de hoy. Aquí ya tengo las cortinas en su palo para colocarle en la puerta. Voy a acompañar el lila en la cortina con el blanco. Siempre me gusta ponerle como base a la cortina el blanco. Colores suaves, claro. Siempre utilizo también el gris, beige. Pero el que más me gusta ponerle como base a la cortina es el blanco. Pondré solamente estos dos cojines en los muebles. No quise cargar mucho porque los muebles, como pueden observar, son pequeños. También estaré colocando esta cobija. Está hermosa, esta me gusta, esta cobijita. En esta mesa aquí en la esquina estaré colocando este hermoso jarrón ginger. Y quisiera colocarles unas flores. Hacer esa combinación de flores rosadas con lila. Para que me le dé a esa esquina volumen, ¿verdad? Me le dé un fondo bien hermoso y colorido. Miren qué hermosas están estas. Estas rosas. Color lila. Como entre rosado y lila. No sé si puedan apreciar, pero sí que están bien hermosas. Estaré colocando dos ramas. Y miren, les pondré estas rosaditas. Estas son más altas que las lilas. Para que me le dé un poco más de altura. Miren qué hermosas están estas. Yo se las había mostrado ya. Se las había mostrado en un video de compras. Están bellas, bellas. Vamos a ver si pueden. La luz no deja muy bien que se vea. Pero más adelante, ya cuando lo termine, le voy a hacer ya una imagen más de cerca. También le vamos a colocar estas a nuestro florero. Y esté un rosado más fuerte. Y esté un rosado más fuerte. En la parte de abajo de la mesita estaré colocando esta bandejita en madera. Y le estaré colocando este hermoso ginger. Así, miren qué hermoso. Un poco pequeño. Y así es como ha quedado nuestra mesita. A nuestra mesa de centro le estaré colocando esta hermosa bandeja en madera. Le colocaré este ginger. Le vamos a colocar unas hermosas rosas. Vamos a colocarle estas rosaditas. Miren qué hermoso. Le estaré colocando dos ramas. Estaré colocando este letrerito, miren qué hermoso. Con la palabra spring, primavera. Y le estaré colocando este flamenco. Y le estaré colocando este flamenco. Así le pondré una velita. Y así la quiero dejar bien sencillita. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una decoración bien sencilla, pero que se ve hermosa. A mí me ha gustado y espero que a cada una de ustedes también. A continuación la estaré quitando y voy a estar dándoles nuevas ideas. Voy a estar utilizando el color amarillo. Ustedes saben que el color amarillo es el color en tendencia en este año. Voy a estar combinándolo con rosado. Amarillo con rosado. Esa es la combinación que les voy a presentar a continuación. Amarillo con rosado. Amarillo con rosado. Amarillo con rosado. Amarillo con rosado.